En la Casa Blanca ya no hay duda, el presidente ruso Vladimir Putin dio la orden a su ejército para comenzar la invasión a Ucrania. Lo anticipaba desde el viernes el presidente Biden, quien este domingo se reunió de forma extraordinaria con su equipo de seguridad nacional en la sala de crisis. Y es que Rusia decidió extender los ejercicios militares que inició el 10 de febrero y que había prometido terminarían este fin de semana. Su aliado, el ejército de Bielorrusia, incluso anunció la creación de una fuerza conjunta de ataque en caso de ser necesario. Esto luego de que en los últimos días, con videos de propaganda, los rusos insistían en el fin de las maniobras y el regreso de las tropas a sus bases. La guerra es prácticamente inevitable, considera este ex analista de la CIA. Pero los esfuerzos diplomáticos para evitarla continúan. Aunque la ventana está cerrándose, advirtió la vicepresidenta Kamala Harris al insistir en la posibilidad real de una guerra en Europa. Algo que nuevamente discutieron por teléfono el presidente francés y Putin en las últimas horas, aunque poco optimista, el Kremlin respondió que Estados Unidos y sus aliados están orillando a Ucrania a una solución militar. Y otra prueba de la preocupación que está generando la crisis. La principal aerolínea suiza se sumó a las que dejarán de volar a la capital ucraniana durante una semana a partir de este lunes. Veamos ahí al presidente francés Macron, quien ha resultado un gran mediador, pues se ha confirmado en los últimos minutos que Macron logró poner de acuerdo a los presidentes Biden y Putin en la idea de una cumbre bilateral. La condición es que no haya una invasión a Ucrania, así que de momento parece continúa abierta la posibilidad a una solución diplomática. Gracias por ver el video.